Hola, buenas noches. La anexión a España de Isabel II y la posterior guerra para restaurar la República Dominicana componen uno de los episodios más difíciles y traumáticos de nuestra historia y la de España, país que tenía pocas colonias en América en 1863, así que combatió con todas sus fuerzas para mantener a Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo bajo su poder. Esta es la historia. España se lanzó a incursionar en esta aventura porque las condiciones internacionales de geopolítica les eran favorables. Estados Unidos se encontraba envuelto en la guerra de secesión de 1861 al 65 del norte contra el sur. Francia invadió a México. España aprovechó entonces y aceptó la oferta que Pedro Santana le hacía. La guerra en Dominicana tomó un giro popular y su objetivo era sacar a las autoridades y tropas españolas del país. Dos años atrás, la situación era muy diferente. La República Dominicana era un país pobre y con mucha miseria. Las guerras independentistas contra Haití habían destruido su economía. Los gobiernos corruptos y mal administrados de Santana y Buenaventura Báez complicaron aún más la situación. Santana comprendió que la única forma de mantener el control del Estado era integrarlo al Estado español, un Estado más fuerte y más rico. Para principios de 1863, la mala administración e imprudencia de las autoridades españolas había agravado la situación económico-social del país. Según los historiadores, las causas principales fueron el Estado de miseria del pueblo, la escasez de dinero debido al lento cambio de la moneda, la intención de monopolizar desde España el negocio del tabaco, mayores impuestos a productos no españoles, la creación de nuevos impuestos como el impuesto a la carga, la discriminación racial y el desprecio al criollo, los grandes privilegios que gozaban los españoles, el prestar servicios obligatorios y gratuitos a los españoles. Por su carácter y origen popular, la Guerra Restauradora del 16 de agosto de 1863 produjo decenas de héroes, encabezados por Gregorio Luperón, que lucharon contra las tropas y el gobierno español en Santo Domingo, restaurando nuestra soberanía. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba y dongrauno, y al correo historiadg, arroba noticias s y en el punto com. Buenas noches.